¿Qué tal amigos de su programa Mascotas en Vivo? Bienvenidos a una edición más. Y bueno, hoy nos encontramos aquí con nuestro amigo Esteban de la Veterinaria Home. Esteban, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo vas? Bienvenido al programa. Y es que hoy tenemos un tema diferente. Normalmente siempre hablamos de los perros y los gatitos en tema general. Pero gracias a usted que está en su casa y nos hace todas las preguntas que nos dejan, es que hoy queremos hablar única y exclusivamente de qué? Bueno, del perro Doberman. Así es, esta raza que la vemos como muy poco, ¿verdad? Porque por general vemos Nause, vemos otro tipo de perritos pequeñitos, ¿verdad? Pero esta casi no hemos hablado en el programa esteban de esa raza. Es precisamente por eso que hoy vamos a hablar de ella. Bueno, aquí yo les traigo a ustedes que están allá en su casa, estas láminas como para ilustrar un poco el tema de hoy. Esteban, hoy vamos a enfocarnos prácticamente en esta línea, en esta línea. Y como siempre le digo yo a la gente que nuestros programas salen a través de las preguntas que ustedes nos hacen el favor de dejarnos. Y nosotros todos los jueves, al ser en punto, las 7 de la noche, aquí en su programa Mascotas en Vivo, tratamos de darle una respuesta a cada una de las preguntas. Y bien, para iniciar el programa, quiero comentarles un poquito de la historia de estos animales. Porque según nos indica la historia, esta raza se atribuye al desarrollo, al desarrollo a los fines del año 21, del siglo XXI, a un alemán llamado Luis Doberman. Él era un recaudador de impuestos que andaba, pues, por diferentes lugares cobrando impuestos y se hizo, quería un perro, un perro guardián, ¿verdad? Quería tener un perro guardián y fue mezclando diferentes razas de perros hasta llegar a lo que hoy conocemos, Doberman, que se le asigna ese nombre por el apellido de él, ¿verdad? Esteban, cuántenos un poquito sobre esta raza. Ahí, como vos decís, era un recaudador de impuestos. Él viajaba de lado a lado, recorrando lo que son los impuestos estales. Este, en ese momento no habían temas, este, que te digo, como guardaespaldas ni nada, sino que la defensa era mucho por perros. Debido a las largas distancias que él recorría, él tenía que también buscar características fenotípicas y características genéticas muy específicas para que le supieran las necesidades que él tenía. ¿En qué sentido? Tenían que ser perros atléticos, tenían que ser perros grandes, tenían que ser perros fuertes. No solamente para el tema de defensa, sino para el tema de aguantar recorridos de largas distancias. Entonces, mezclando poco a poco, llegó a lo que hoy conocemos como la raza de Dormen. Y qué increíble, porque en diferentes programas habíamos hablado que hay ciertos perros que uno los ve y se asusta con solo verlos, aunque la personalidad de ellos es otra, pero tienen la apariencia de que lo van a morder a uno con solo verlos. Y es precisamente por eso es que estamos tocando este tema. Porque miren ustedes allá en su casa todas las características que tiene este animal. Y es que refleja fuerza, energía y un poder increíble. Es precisamente por eso es que queremos hablar con eso. Y bueno, continuando con más del programa, Esteban, quiero aprovechar para hacerle todo una serie de preguntas rápidas que nos hace la gente. Dice aquí, ¿cuántos años vive un Doberman? Ok, bueno, hoy en día, debido a los cuidados nutricionales, los cuidados veterinarios, la preocupación de los propietarios, la expectativa de vida ha aumentado mucho, no solamente la raza Doberman, pero al ser ellos, por ejemplo, una raza grande, guardián, la expectativa de vida anda alrededor de unos 13 a 14 años de vida promedio. Ya lo escucharon ustedes, 13 a 14 años. Depende, bueno, la salud, ¿verdad? Es correcto. Porque es importante saber que puede ser que dure un poquito más de acuerdo, ¿verdad? En traerlo a consulta, en estar pendiente de la alimentación y, por supuesto, traerlos aquí a la veterinaria home, ¿dónde? Muy cerquita de usted, en el Mall Plaza Grecia, el ingenio. Esteban, ¿qué tal si nos regale el número de teléfono para que la gente, pues, que está allá en su casa, aproveche, ¿verdad? Claro, claro, sería el 2495-4646 y para emergencias, el 7011-4241. Así de fácil, así de sencillo, usted tiene la información aquí, en su programa Mascotas en Vivo. Yo soy Alex Álvarez y desde aquí, desde la veterinaria home, ¿verdad? Estamos llevándole el programa del día de hoy. Y, bueno, Esteban, fíjese que tengo esta pregunta. ¿Cómo saber cuánto crece un perro? Eso es relativo, ¿verdad? Exactamente. Porque hablábamos de las mezclas que, aunque ya hayan pasado el siglo XXI, los genes se siguen en su marcha, ¿verdad? Es correcto. Ya propiamente la altura la va a la raza, ¿verdad? No es un perro pequeño, es un perro grande, ¿verdad? Necesita espacio, necesita acondicionamiento para su adecuado desenvolvimiento diario. Entonces, sí, si están pensando en tener un duerman, es tener conciencia que es un perro grande y que van a necesitar espacio para poder tenerlo. Ok, siguiendo esas recomendaciones, este, doctor, que usted nos está dando hoy, hablemos un poquito de la personalidad de ellos, porque necesita espacio, necesita cariño, necesita que estén con él y, bueno, y también es que hay que ser sinceros, se necesita tener económicamente estabilidad, porque como es de grande, así comen, ¿verdad? Ah, sí, son perros que su primer año de vida demandan un cuidado nutricional muy específico. Ese primer año de vida es donde tenemos que hacer el esfuerzo para tratar de darle la mejor alimentación. Es el año donde van a formar todo lo que es su parte ósea, su parte muscular. Entonces, si tenemos un buen arranque, vamos a tener unas etapas de vida mucho más sencillas y llevaderas para él. Personalidad, ¿qué te puedo decir? Yo tengo uno, son perros dulces, cariñosos, sus caras engañan, aunque también son perros guardianes, genéticamente ellos tienen la capacidad y son perros guardianes. Más sin embargo, ya esa parte de guardián se ha ido como dejando un poco y se han vuelto más de compañía, son perros que están dentro de casas, pero perfectamente son perros que pueden endevegarse una función de perro guardián. Y hablando un poquito, Esteban, de todo un poco, ¿cómo es la convivencia de ellos? Pero se puede estar los niños con ellos o definitivamente por su altura y por su fuerza, quizás no es que le van a hacer daño, pero por la fuerza de ellos no es recomendable que, al menos los que sean cachorros, ¿verdad? No, no, más bien al revés. Son perros que yo recomiendo para niños. Ellos, ¿qué es lo que sucede con ellos? Son perros que por su tonalidad muscular, por su condición física, son perros que tienen un umbral del dolor muy alto. Entonces, un niño, al no saber cómo jugar con un perro, tal vez lo va a agarrar fuerte y de manera, y él lo va a ver como un hueco. Entonces, no va a haber una medida de agresividad hacia el niño, ¿verdad? Por el contrario, un chihuahua, si no un niño lo aprieta muy duro, su reacción involuntaria va a ser morder, porque le está doliendo algo. Como los dos hermanos, esto no sucede. Como te digo, yo tengo uno súper recomendado para niños. Ese mismo le enseñó, le terminó de enseñar a caminar a mi hija. Son espectaculares, son una raza súper querida. ¿Qué te puedo decir más de ellos? Vivaces, enérgicos. Claro que sí, y viendo aquí la lámina que hoy traemos, vemos, Esteban, que hasta con orejas cortadas y rabo cortado. ¿A qué momento es que hacemos este trabajo para que lucan así de elegantes? Sí, más sin embargo, son prácticas que se han estado ya eliminando. Personalmente, ya yo no las realizo. ¿Por qué? Porque son cirugías estéticas, netamente. No son cirugías necesarias, ¿verdad? Más bien, hay ciertas complicaciones. Por ejemplo, los oídos, aquí donde los vemos, quedan muy expuestos. Entonces, puede inducirme a problemas de otitis en un futuro. La cola, la cola es la parte para mí más expresiva de un animal. Ellos nos van a decir todo por medio del movimiento de la cola, dónde la posicionan, si se sienten asustados, si se sienten agresivos. Nos van a dar por medio de gesticulaciones, tanto de cola como de orejas, un lenguaje corporal. El cual, como te digo, ya no se está utilizando. Esto es como una tendencia, ¿verdad? Es una tendencia. Desde años atrás. Exactamente, ya se está variando esa parte, pero ya, como te digo, no... Y no dejan de verse en elegantes, ¿verdad? No, por supuesto, se ven súper elegantes. Y con estos collares. Y es que solo la presencia, ¿verdad? Este porte que tiene, elegancia. Como hablábamos anteriormente, son perros que si vos ves, tienen un tórrex muy amplio y es para eso mismo. Las grandes distancias que recorrían necesitaban tener una capacidad torácica y una respuesta respiratoria muchísimo mayor para poder resistir tanto... Y en cuestión de alimento para ellos, no es igual que cualquier otro perro. Hay que comer un horario y una cierta medida de comida, ¿verdad? Sí, ahí es prácticamente la educación que vos les va dando una o dos veces al día. La cantidad va a depender del alimento que espojas, ¿verdad? Sea un alimento comercial, premium o super premium. Ahí siempre van a estar las variaciones en cuanto a cantidades. Bien, amigos, nosotros somos su programa Mascotas en Vivo. Una ventana para usted, amigo que es comerciante, anuncie con nosotros, sea parte de nuestro programa. Le recordamos a todos los niños que el programa Mascotas en Vivo tiene su sección La Mascota de la Semana. Muy sencillo, como hacemos, simple y sencillamente, nos envía una foto de su mascota con su nombre y nosotros escogemos, entre todas las que nos mandan, la Mascota de la Semana. Les prometemos que todas las fotografías que nos manden van a estar en el programa con nosotros. Otra preguntita que tenemos por aquí, y nos hablan, este doctor, acerca de la longitud, las características, bueno, eso ya lo fuimos resumiendo, y los colores, porque vemos que de pronto hay unos, dice aquí, que encuentran unos como rojos, como azules. Entonces, yo no he visto, será un tornasol de pronto que uno lo vea así, y un color aleonado. Hay diferentes. Sí, hay aceptaciones, los más comunes es el rojo, el chocolate, este, o café, y el azul. Y es que precisamente, precisamente hablando de colores, quiero que ustedes vean esta otra lámina que yo traigo aquí. Tiene, hay, no sé si allá en su casa, voy a acercarlo un poquito más para que usted que está allá en su casa pueda más o menos notar algún color. Como pueden ver, doctor, en el otro era como demasiado negro. En este, hay como una mezcla entre café y este brillo que tienen, ¿verdad? Ese pelaje que tienen, ese brillo que definitivamente ya, y estos parecen generos, pareciera que fueran la misma fotografía, ¿verdad? Así de sencillo, así de fácil, usted puede entrar a nuestro programa, y hacernos cualquier tipo de pregunta relacionada con las mascotas. Y bien recordarles que cuando hablamos de mascotas, no nos estamos refiriendo solamente al gatito y al perrito, por supuesto que sí, a las gallinas, a los pájaros, a los peces, todos son, tienen un espacio aquí en su programa Mascotas en Vivo. Bien, vamos a ver, ¿qué más nos hicieron preguntas aquí la gente? Porque le cuento que, este programa, si algo tiene, son preguntas, y si algo hay, es ganas de responderlas, gracias al doctor Esteban, y por supuesto, a la clínica HOM, aquí en el mall Plaza, Plaza Grecia, el ingenio, clínica veterinaria HOM, del doctor Esteban. Doctor, hablamos un poquito, pues, de todo, ¿verdad? Aquí estamos hablando ahora, de lo que son, este, el peso, ¿verdad? Los rangos de peso. Se dice que, el macho tiene que tener, un cierto peso, la hembra otro, y háblenos un poquito, de hacer, porque eso tiene que ver, con la alimentación. Sí, y también, de la parte genética, ¿verdad? O sea, dentro de las estipulaciones, de la raza, hablan que tienen que estar, alrededor de los 25, 29, hasta los 40 kilos, ¿verdad? Pero, definitivamente, se han visto, perros con mayor peso, y no es que, no son Doberman, Si no, por su línea genética, tal vez, vienen bien siendo, un poco más robustos, se buscó, otras características en ellos, entonces, se salen un poco, el que se salgan un poco, del estándar, tampoco significa, que ya no son, de la raza, sino que simplemente, tienen otras particularidades. Hablábamos, anteriormente, o al inicio del programa, que tocamos un tema, acerca, de cuánto crecían los, los perros, ¿verdad? Vemos más o menos, que, este, andan, el macho, entre 66 y 71 centímetros, y la, ajá, y la hembra, entre 60 y 66 centímetros, bueno, esto no es, esto no, eso es variado, es variado, es variado, todo eso que hablamos, al principio del programa, ¿verdad? Que tanto énfasis, hagamos en ese primero, en ese primer año de vida. Y, hablamos también, de las orejas, que son como caídas, por eso es que, por eso es que, la costa, se van a cortarlo, ¿verdad? Sí, les cambia por completo, de hecho, el mío no tiene las orejas, este, cortadas, este, la facción de la cara, les cambia por completo, completamente, uno los ve como más, este, en adorables, como más chineados, este, aparte que ellos, como te digo, son, son súper, eh, buscan mucho el contacto, con el ser humano, entonces, esa parte de las orejas caídas, a los hace verse un poco más, menos agresivos. Qué bueno, Esteban, y qué tal si hablamos, este, porque hay preguntas de todo tipo, hablamos un poquito, de la reproducción de ellos, hay una cierta, hay un cierto, en el año, cierta época, donde, donde uno dice, este, es la época para reproducirlos, o es cuando, la hembra esté en cero, cuando la hembra esté receptora, cuando la hembra esté en cero, porque vemos que, este tipo de, de, de mascotas, se ha vuelto muy comercial, hay de todo, hay de todo, hay de todo, hay de descanso, hay de respeto también, para la mascota, si hay de todo, ahí, no lo puede generalizar, tampoco, hay criadores sumamente responsables, hay criadores que no son nada responsables, este, lo ideal es eso, que haya un descanso entre, entre parto y parto, verdad, para que la perra otra vez, agarre toda su fuerza, se restablezca completamente, y pueda llevar otro ciclo reproductivo, y pueda llevar otro ciclo reproductivo, completamente, más viable, que buscan, que buscan, ojalá que las características fenotípicas, que son las características externas, sean muy compatibles entre ellos, y buscar que no haya problemas genéticos, que no haya, ninguna alteración, por parte de ninguno de los dos, ya de ahí, vas a ir haciendo una escogencia, bastante óptima. Para usted que está en su casa, y nos está escuchando, o el día de hoy, doctor, este, nosotros tratamos de, de aclararle todas las dudas, a nuestros, nuestros seguidores, no digo televidentes, porque ahora, hace todo eso por Facebook, y gracias a la tecnología, nuestro programa llega a todos ustedes, el tiempo, que a mí me interesa mucho esto, el cuidado, el cuidado a las mascotas, ese respeto, ese laxo que hay que darle a ellos, este, ¿cuánto es el tiempo, para que ella pueda volver, a tener una cría? Como te digo, es muy variante, depende del esquema de reproducción, que vos tengas, ya hay lo más recomendable, es acercarse al, al clínico veterinario, al médico, de tu confianza, y entonces, es intentable, es que establezcas, un programa reproductivo, no hay una fórmula mágica, en verdad, donde podemos decir, ok, esto va a ser así a ti, sino que podemos ir planteándolo, porque hay que ver características, de la hembra, hay que ver características del macho, entonces, es como he hecho tu medida, no simplemente, vamos a agarrar, y vamos a reproducir, tantas veces al año, no funciona de esa manera, este, más o menos, doctor, ¿cuánto tiempo, tiene que durar ese cachorrito, para quitárselo de la mamá? porque, yo veo que ellos, también tienen sentimientos, ellos, verdad, que le quiten, tanto al perrito, como para la madre, que se lo quiten, para venderlo, porque ya aparece un cliente, y hay que negociar. Sí, sí, este, definitivamente, no menos de dos meses, es lo, a mi criterio, lo recomendable, verdad, y vas a encontrar muchos criterios, al respecto, este, yo personalmente, opino, o pienso que a los dos meses, ya te puedes entregar, ya hay, ya la perro, ya el perro ha tenido bendición, ya puede comer alimentos sólidos, ya ha tenido una etapa de lactación, bastante considerable, ya hay una relación, también, con los otros cachorros, el tema es también que, hay estudios, hay nuevos estudios que también dicen que, dependiendo, verdad, qué tan rápido los separe, va a impactar directamente el comportamiento que va a tener en un futuro, ¿por qué? Porque durante esas primeras semanas de vida, hay mucha relación con hermanos, con papás, con otros cachorros, con otros animales, entonces, también estás creando un vínculo, este, en afectivo con otros, con otros, este, en animales, entonces, exactamente, entonces, es muy importante, como te digo, idealmente, no menos de, las ocho semanas, las ocho semanas, dos meses, la próxima semana, es correcto, ya lo escuchó usted, allá en su casa, dos meses, para poder quitarle, los cachorritos, pues, yo diría que cualquier mascota, verdad, porque no, no necesariamente, al doerma, que estamos hablando hoy, sino para cualquier mascota, nosotros somos, su programa, Mascotas en Vivo, y yo soy Alex Álvarez, y hoy estamos, súper bien acompañados, con nuestro amigo, el doctor Esteban, de su clínica veterinaria, Home, donde estamos ubicados, muy sequita de usted, en el Mall Plaza Grecia, El Ingenio, don Esteban, dirección, dirección electrónica, la página, nuevamente, regálenos el número de teléfono, para que usted, está en su casa, corra, corra, y búsquese un lápiz, para que anote, porque aquí, se lo vamos a volver a repetir, claro, nos pueden encontrar, en Facebook, como clínica veterinaria, el correo electrónico, es veterinariahomecr, arroba gmail.com, cualquier consulta, ahí estamos con muchísimo gusto, y los teléfonos de contacto, son el 2495-4646, y el para emergencias, 7011-4241. Ya lo escuchó usted, allá en su casa, somos su programa, Mascotas en Vivo, recuerde, amigo empresario, amigo veterinario, sea parte, de nuestro programa, entre a nuestro programa, a nuestra página, dele me gusta, y así de fácil, y así de sencillo, usted puede ser parte, de nuestro programa, anuncie con nosotros, todos sus productos, sus actividades, todo lo que usted, tenga relacionado, con las mascotas, piense en su programa, Mascotas en Vivo, estamos para servirle, don Esteban, llegamos al final, de un programa más, no sin antes, darle las gracias, por siempre abrirnos, la puerta de la clínica, porque aquí, esto siempre está repleto, de gente, verdad, aquí, de, apenas hay un campito, podemos, podemos grabar, y por supuesto, llevarle a usted, que está en su casa, todo lo que conlleva, su programa, Mascotas en Vivo, Esteban, muchísimas gracias, de verdad, y esperamos seguir, pues, llevándole a toda la gente, allá en su casa, todas esas preguntas, no se queden con dudas, simplemente, no las hace, y mire, quiero mostrarles, que yo tengo muy bien preparado, porque todo lo que usted me escribe, en la página, no crean que yo, lo oro, yo aquí lo traigo, pues, para, que nuestro amigo Esteban, nos haga el favor, de responder, como lo hizo, el día de hoy, somos su programa, Mascotas en Vivo, buenas tardes, nos vemos en la próxima, hasta luego, chau. No, 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 no.